de los trabajadores de este lugar. El Pleno de Magistrados está analizando hoy en día, en este momento, si se les puede otorgar este bono solicitado por parte del Sindicato de Trabajadores, pero todavía no se tiene respuesta. Todo está siendo verificado en estos momentos. Nuestro compañero Hugo Morales está con nosotros para que él pueda ampliarnos más información al respecto, ya que estamos a la expectativa. Hugo, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, efectivamente, se nos ha hecho la mención de que posiblemente el sindicato hoy entre a conocer el tema de este bono de fin de año que ha solicitado uno de los sindicatos del organismo judicial por un total de 3.000 fescales. Se comunicó vía telefónica con el representante del sindicato, Marco Antonio Cortés, quien indicó que ellos tienen la esperanza de que el Pleno pueda tener en la agenda de este día esta petición dineraria de 3.000 fescales, haciendo ver de que ellos mismos entregaron la semana pasada unos informes financieros y económicos para establecer que el organismo judicial sí tiene la capacidad financiera para el pago de este bono de 3.000 fescales, por lo cual ellos esperan de tener una respuesta positiva este día, tomando en consideración si el Pleno dentro de la agenda ha agendado discutir y aprobar esta petición dineraria. De lo contrario, Cortés indicaba que, como se hizo la semana pasada, estarán suspendiendo labores en los próximos días por un plazo de 60 minutos, como también ellos como integrantes o bien directivas del sindicato, estarán haciendo un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia para hacer una manifestación pacífica en contra de la decisión o la negatoria de los magistrados de Corte Suprema de Justicia de no hacer efectivo este bono de fin de año de 3.000 fescales, el cual ellos consideran justo y necesario, tomando en consideración el alto costo de la canasta básica, el incremento de los servicios para fin de año, con lo cual ellos han considerado que sí es prudente y la institución tiene los recursos para poder otorgar este bono de fin de año de 3.000 fescales. De momento, compañeros, está en la expectativa que posiblemente el Pleno conozca esta petición este miércoles y en horas de la tarde, pues, se pueda tener alguna respuesta ya oficial de la institución judicial. Es la información por el momento, regreso con ustedes al estudio principal. Por la información, estaremos pendientes entonces de la respuesta que den el Pleno, en este caso de magistrados con relación a esta solicitud del bono de fin de año de 3.000 quetzales para cada uno de los trabajadores del sector justicia. Estaremos pendientes entonces para ver qué se logra resolver y si sí se les puede dar este bono o se les va a negar como lo que han solicitado anteriormente. Marcamos una breve pausa, enseguida volvemos con más.